Hola, buenos días a todos. ¿Cómo están? Hoy tenemos la suerte de poder entrevistar a Nancy Clara, una empresaria dinámica para mi blog que se llama Double Worse Technology. Nancy nacida en Buenos Aires, Argentina, y ahora está viviendo en Miami. Nancy dirige el nuevo directorio de la Cámara de Comercio Argentina y Estados Unidos. ¡Vámonos! ¡Vámonos a ver y conocer a Nancy! Esto se mide para mí a través de los fracasos que uno tiene o de las equivocaciones que uno va teniendo en la parte personal, en la parte profesional, porque si uno en la parte personal llega a tener algún tipo de frustraciones o llega a tener problemas y de repente no se sabe allornar, obviamente que te dificulta en la parte profesional. Y esas cosas, si uno no lo sabe manejar, es muy difícil que se llegue al éxito. Es bastante complicado, pero es divertido, porque no deja de ser un reto poder estar entre los hombres. Muchas veces, casi siempre me toca estar en muchas reuniones donde por lo general somos muy pocas mujeres o incluso soy una sola mujer. La gente se termina dando cuenta de que no es una cuestión de género, sino es una cuestión de capacidad, y que no solamente los hombres pueden, sino que las mujeres también. A mí particularmente me gustan esas biografías, esas historias, que pueden estar presentes o no. Oprah Winfield, por ejemplo, es una persona que admiro terriblemente por la perseverancia que tuvo, el foco que tuvo puesto en su vida, y ella sola, cómo se fue forjando solo en toda la carrera. Bueno, primero como una persona que le aportó cosas positivas a la vida, una persona donde las mujeres vean de que esa frase tan trillada de sí, se puede, sí podemos, que es cierto, es cierto, las mujeres podemos y las mujeres tenemos que ser más generosas con nosotras mismas, entre nosotras, para ayudarnos y ver que cuando una de ellas está creciendo, apoyarla a seguir avanzando hacia ese crecimiento.